Enormemente agradecida de la oportunidad que nos dan tanto INDAP como Espacio Urbano, porque no solamente representa las ferias, represento a todas las mujeres agricultoras de Chile. Si no fuera por la oportunidad que nos dan, no podríamos comercializar nuestros productos, sobre todo en este tiempo tan difícil. El propósito nuestro a través de nuestros programas como el Mercado Campesino es cómo acercamos a los pequeños productores al mercado, cómo lo vinculamos con una parte de su proceso productivo que probablemente es el más difícil para ello que es comercializar. Este es nuestro cuarto Mercado Campesino que tenemos en nuestros centros comerciales y la verdad que estamos muy contentos de recibirlo y la verdad que la invitación se hace extensiva a todas nuestras demás ubicaciones a lo largo del país. Es una iniciativa de INDAP del Ministerio de Agricultura extraordinaria para motivar a todos los pequeños productores a vender sus productos. Y aquí hay muchos vecinos que tienen muchas ganas de comprar directamente a sus productores. ¡Gracias! que